Una década rosa Soy humilde, ya lo sé, no soy fácil de vencer Por tu amor trabajaré, por la noche vas a ver Al estilo mexicano voy a llevarte mariachi Y montado en mi caballo, muy pendiente en tu vaso Te cantaré una canción de amor, así te conquistaré Llevaré un ramo de rosas, así te conquistaré Te platicaré mil cosas, así te conquistaré Y al estilo mexicano, así te conquistaré Una década rosa, así tú eres para mí Sé que tengo que espinarme, pero te conquistaré Soy humilde, ya lo sé, no soy fácil de vencer Por tu amor trabajaré, por la noche vas a ver Al estilo mexicano voy a llevarte mariachi Y montado en mi caballo, muy pendiente en tu vaso Te cantaré una canción de amor, así te conquistaré Llevaré un ramo de rosas, así te conquistaré Te platicaré mil cosas, así te conquistaré Y al estilo mexicano, así te conquistaré Te cantaré una canción de amor, así te conquistaré Llevaré un ramo de rosas, así te conquistaré Te platicaré mil cosas, así te conquistaré Y al estilo mexicano, así te conquistaré Te cantaré una canción de amor, así te conquistaré Llevaré un ramo de rosas, así te conquistaré Llevaré un ramo de rosas... El gioco se нравится es un ramo de rosas La para siempre me lo aceptaste El pat Bay realise es un ramo de rosas Si te conquistaré El micrófono y gozo